Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal comohacer.com el canal donde hacemos tu vida más fácil con soluciones sencillas en este video exploraremos como poner el icono del wifi en la barra de tareas de windows 10 brindándote la capacidad de gestionar tu conexión inalámbrica de forma efectiva por eso si estás listo, comencemos bienvenidos a comohacer.com en windows 10 tener acceso rápido al estado de la conexión wifi es crucial para muchos usuarios ya que les permite monitorear y administrar su conexión a internet de manera eficiente aunque el icono de wifi suele estar presente en la barra de tareas por defecto en ocasiones puede desaparecer debido a configuraciones personalizadas o problemas técnicos sin embargo es posible restaurar este icono para tener un acceso rápido y directo y conveniente al estado de la conexión wifi ahora te voy a mostrar como poner el icono del wifi en la barra de tareas de windows 10 de forma fácil y efectiva si ha desaparecido muy bien lo primero que haremos como pueden observar aquí no se muestra el icono en ninguna forma en la barra de tareas si le damos ahí en la flechita hacia arriba obviamente no nos aparece tampoco y si le damos ahora en las notificaciones ahí nos aparece pero nos aparece en esta opción no nos aparece como tal en la barra de tareas lo que tenemos que hacer en la barra de tareas darle clic derecho y le damos donde dice configuración de barra de tareas bien ahora nos va a llevar a las opciones que tenemos para la barra de tareas vamos a bajar y donde dice área de notificación vamos a darle donde dice activar o desactivar los iconos del sistema como pueden observar la opción de red está desactivada le vamos a dar en activar y como pueden observar ya nos aparece en este caso muy bien esta es la primera forma como poner el icono de wifi en este caso si no lo que podemos hacer es ahí mismo en área de notificación le damos donde dice seleccionar los iconos que aparecerán en la barra de tareas ahí está activado pero si lo desactivamos observan que ya se quitó la activamos y vuelve a aparecer nuevamente allí en las opciones ahí podemos observar que ahí está y en notificaciones también nos aparece en resumen poner el icono del wifi en la barra de tareas en windows 10 proporciona un acceso rápido y conveniente al estado de tu conexión inalámbrica lo que te permite monitorear y administrar tu red de forma eficiente con estos simples pasos de configuración puedes restaurar este icono en tu barra de tareas y asegurarte de tener acceso directo a las opciones de red siempre que lo necesites tener un control fácil sobre tu conexión wifi es muy esencial para mantener una experiencia de computación fluida y sin ningún tipo de problemas en windows 10 y activar el icono del wifi en la barra de tareas es un paso importante para lograrlo no olvides darle like a este vídeo y suscribirte a nuestro canal activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo vídeo adiós